Este miércoles 9 de febrero a los guerreros del sur les toca jugar de visita en el estadio Chorotega contra su similar de Guanacasteca. El municipal Pérez de León viene a ganar en casa contra la Liga Deportiva Lajuelense 2 a 1 y con ese resultado se ubica en la cuarta posición con cinco puntos. El cuadro sureño ya se preparó para este compromiso. A medida que nosotros sumemos puntos, que nos hagamos fuerte en casa, nos estaríamos alejando de la zona de descenso y pensar en algo más, pero todo va de la mano. Tengo futbolistas que saben, que tienen mucha experiencia allá, que saben jugar este tipo de partidos, que saben aguantar la presión de un descenso, de estar ahí peleando, porque eso no se puede olvidar, obvio. Y bueno, hoy se suman tres puntos importantes para mantenernos lejos y a medida que logremos sumar, creo que podemos aspirar a algo más, pero es muy temprano todavía, hay que ir paso a paso. El director técnico afirma que el equipo sufrió mucho en el torneo anterior, por lo que ahora tienen que tratar de sacar los puntos. Sufrimos bastante el torneo pasado, ya estamos acostumbrados a sufrir y es importante que un equipo aprenda a sufrir para poder ganar. La constancia está en ganar esos duelos, los duelos que tengamos, los enfrentamientos que tengamos con los equipos que están en la misma zona que nosotros, peleando por alejarse del descenso, ir a las visitas y lograr sacar puntos y en casa sumar de a tres. Yo creo que son de esos duelos que se dice seis puntos, el miércoles tenemos uno con Guanacaste. Los generaleños esperan anotar y traerse los tres puntos desde La Pampa, Guanacasteca.